Bueno, vamos a hablar de cine en el espacio de hoy de Francamente. Está con nosotros Misael Espinosa, quien es organizador de Cine Colectivo Guanajuato, una muestra de cortos. Este buen momento que le ha traído al cine en Guanajuato, el Festival Internacional, pues ya se deriven otras expresiones, Misael, ¿no? Por supuesto. Buenas tardes. Pues, sí, como lo mencionas, vengo por parte del Cine Colectivo Guanajuato. Este, ya han venido varias veces algunos compañeros aquí. Este, y ahorita lo que estamos... No se han presentado como tal, pero sé que hay un movimiento de jóvenes guanajuatenses produciendo ya cine inicialmente cortos y documentales, pero entonces ya se han constituido como una, digamos, organización. Este, sí, Cine Colectivo Guanajuato es una asociación civil. Este, pues sí, ya tiene cinco años que es asociación civil. Este, y ya últimamente, este, ya está teniendo, pues, ya una profesionalización más marcada. ¿Tiene su sede, hombre? Este, pues tenemos, pues, nuestras juntas y todo el trabajo lo realizamos en el Kino Room. Aquí en la... Ahí con Cristian Vilches. Y, pues, ahí ya nos juntamos para trabajar en todos los proyectos que tenemos, ya que sí, este, tenemos varios, este, ya sean sociales o también está en la creación de material cinematográfico. Y ahora se lanzan, esto es en novedad, con una muestra de cortos ya de ustedes. Sí. Es primera edición, digamos, de esta muestra. Pues, en realidad, las muestras sí las hacemos frecuentemente, nada más que lo especial de esta es promover un cortometraje que, pues, tiene una selección en un apartado en Canes, en el Festival de Canes en este año. Entonces, lo que queremos realizar es la proyección y, pues, tratar de fondear algo, este, con una cooperación voluntaria con los asistentes para poder sustentar un poco los gastos del viaje. ¿Qué trabajo es el que va a Canes? Se llama Somos, es una codirección de Paulina Vaqueiro y Omar Neri, y fue realizado en el sexto Lab Kino Room en el mes de diciembre. Y, pues, es un cortometraje documental que habla sobre el amor y es como un poco más personal, ya que... ¿Situado aquí en Guanajuato? Sí, nada más que la narración, todo está creado en un cuadro negro para hacerlo más íntimo con la persona, que se pueda conectar un poco más con las experiencias de los personajes que son nueve y, pues, tienen distintas edades. Porque, pues, no hay escenografía. No. Es actuación nada más. Sí, solamente son planos cerrados a las personas. Y te digo, pues, son personas de distintas edades, de diferentes personalidades. Entonces, nos da como una perspectiva muy amplia de lo que es el tema del amor. Somos. Somos, se llama el cortometraje. Bueno, aparte de estar inscrito en Cannes, ¿está también en el GIF? En el GIF, sí, también de este... Bueno, se mandó ya la convocatoria. Ajá. Y ya, pues, se verá para este GIF. Y también, pues, lo estamos haciendo en conjunto con otros cortometrajes que igual son realizados por miembros del colectivo. Tenemos también un documental de un personaje muy famoso de la ciudad, que es el Mochilas. Pues, un vagabundo que está por el centro. Un homeless, de Leo. Y, sí, sí, lo peculiar es que tiene infinidad de mochilas en las que guarda, pues, innumerables cosas. Su vida, quizás. Sí, prácticamente. ¿Y él colaboró? ¿Trabajaron con él? ¿Lo convencieron? No, este, en realidad, este, este, se hizo un falso documental, ya que al acercarse con él para hacer el documental de forma seria, pues, se negó totalmente, no quiso apoyar. O sea, ¿él está viendo sus facultades o...? Pues, sí, es medio complicado definirlo. La situación es complicada. Sí. Oye, ¿y cuándo se lleva a cabo la muestra? La muestra se lleva a cabo el mañana, viernes 12, en el Auditorio Jorge Ibargüengoitia. De la Universidad de Guanajuato. De la Universidad de Guanajuato, aquí en el foro. Y, pues, estarán también, es la primera proyección de otro cortometraje que grabamos hace como un mes, en Guanajuato y aquí en León, que se llama Aimee, y es la primera proyección de ese cortometraje. Y también está otro documental que se llama Hombres de Barro, que se fue realizado en el GIF 2013, y que, bueno, ese sí ya ha tenido varias menciones, elecciones y galardones. A participar en premios. Sí, este... Entonces, es una muestra ecléctica para ver lo que están haciendo jóvenes realizadores de Guanajuato. Sí, como te digo, vienen ahorita en esta selección dos que se acaban de hacer hace un mes, que es también el otro que es Eres lo que ves, se llama el corto, de Irving Rentería. Y viene el documental de... que te digo, se hizo en GIF en 2013, Hombres de Barro. Viene el documental de Mochilas y viene el documental de Aimee. ¿Solo mañana en Kino Rom? Mañana en Universidad de Guanajuato. Ah, no, perdón, en Universidad de Guanajuato. En Kino Rom es donde chambea normal. Ajá, sí. Si no vayas a confundir. Auditorio Jorge Ibargüenguita de la Universidad de Guanajuato. Así es. Muy, muy bien. ¿Costo o es entrada gratuita? Pues en realidad la entrada es gratuita, pero solamente esperamos igual el apoyo de la gente con una cooperación voluntaria para costear el viaje al festival de Aimee. El viaje de los autores de este documental de Somos. ¿Quiénes son ellos, me dijiste? Es Paulina Vaqueiro y Omar Neri. ¿Dirigen ambos? ¿Codirigen? Sí. Correcto. ¿Y los actores son no profesionales? Pues no, realmente fue como personas que estaban trabajando también ahí en el app Kino Room. Pues ya se les invitó, se seleccionaron y ya se hizo la grabación del cotón. Muy bien. Con mucho gusto. Mañana que acude a la gente, los interesados, cooperación voluntaria. Y esto sería por la tarde de mañana. Ajá, a las 6 pm. Muy bien. Muchísimas gracias, Misael. Gracias. Los esperamos con próximos trabajos. También los voy a participar en el Festival de Guanajuato, que ya se acerca. Voy a practicarlo aquí con Cine Colectivo Guanajuato. Por lo pronto, vamos a una pausa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!